...en el bloque del cine de terror Bueno, arrancó este nuevo bloque Segundo, se viene Ya la cortina marca todo, Malde Sí, sí, me trae recuerdos Me acuerdo el año pasado Cuando hacíamos el bloque paranormal A las 12 de la noche Cuando este programa terminaba como a la 1 Claro, porque era Plena pandemia Y contábamos historias Y demás, y bueno, esa musiquilla Me hace acordar eso Y me da miedo Esta cortina No, no, no Yo me voy, chicas, chau Presentamos a nuestra invitada Que es parte de Comunicadas Obviamente también Y especialista Mirá, a mí te vendieron así Ana Especialista en películas de cine de terror Así que vamos a presentar a nuestra especialista En películas de cine de terror Ana Penaca Bienvenida, vamos Arriba Hola Hola, ¿qué tal? Hola ¿Cómo va? ¿Cómo anda en esta tarde noche? Bien Muy bien Por suerte Pensando a ver qué Qué película de terror me miro hoy a la noche Muy bien Muy bien Ya preparando Preparando todo Muy bien Muy bien Está bárbaro Los viernes Es un día Espectacular Para la película de terror En la madrugada Pero vos sabés Ana Male Vos también Obviamente Male Vos lo sabés Porque Que nuestro compañero Facu Martz Que hacía en algún momento Un sacramento paranormal En el programa Y ahora tiene su programa Noches Mágicas Aquí en la radio Nos dijo que los viernes Es un tema de Donde las energías Negativas Están con más poder Entonces hay que tener Hay que tener cuidado Con las películas de terror Los viernes Ana Te digo Ojo Ah, mirá No sabía eso Todo tiene un porqué Ani Por eso hay mucha Cuestión de películas Con nombre de viernes Y demás Ya me dio miedito Habrá que tener cuidado Entonces Ahora es más Sí, los viernes Hay que Él incluso nos dio Nos enseñó un ritual Y demás Para proteger Para proteger Pero bueno Será tema de otro De otro momento Películas de terror Ana Películas de terror Cine de terror Y para arrancar A meternos En tema Que en realidad Es que No vamos a hacer una entrevista En la política La idea es que lo charlemos Entre todo Y que saquemos conclusiones Del cine de terror ¿Cómo empezamos? Por ejemplo Si yo soy alguien Que nunca vio Cine de terror En su vida ¿Con qué arranco? ¿Con qué Con qué Género Con qué subgénero Dentro del cine de terror Arranco? ¿Con La de Un psicópata asesino De zombies De cuestiones Paranormales Tipo Polstergeist Y demás ¿Con qué te parece A vos que Puede iniciarse Alguien En esta cultura Que es el cine De terror Mirá Todo depende Primero Si nunca viste Una película De terror En tu vida Que vida Triste Es verdad Que vida De terror Que tenés Que vida De terror Pero depende Hay gente Que si te da Mucha impresión La sangre Por ejemplo O lo gore Quizás no tendrías Que empezar No sé Por slasher Por ejemplo Los slasher Que son Las películas Estas En las que Que son Todas más o menos Iguales Que un asesino Mata Va matando de agudo Un grupo de gente Que por lo general O casi siempre Es un grupo De adolescentes Claro ¿No? Suele haber Mucha sangre Mucho gore Hay gente A la que Eso le da Mucha impresión Entonces quizás Sí Empezar Por alguna Película Más del estilo Paranormal Que por lo general No se ve Mucha sangre Que no son tan Violentas Que quizás La tensión Se construye Desde otro lado Desde la aparición Bueno Siempre está La aparición De un otro Siempre está La otredad Ahí Porque en el caso De los slasher También Hay un asesino Que por lo general No se sabe Quién es Hasta el final Pero Es más algo A ver Como Como más ajeno ¿No? Porque es Por lo general De un mundo O de una dimensión Distinta a la nuestra Algo ¿No? Que Que quizás Es menos Es menos relacionable Con la realidad Entonces Para esa gente Quizás Lo mejor Es empezar Por Algunas películas De Terror Sobrenatural Más que nada No sé Casas embrujadas Fantasmas Quizás alguna Como Poltergate Poltergate De Las de los 80 Digo ¿No? Porque después Hicieron remakes Que son Que son más Que aparte Tienen efectos especiales Como que no te dan Tanta impresión Pero En su momento Fueron como ¿No? Como que marcaron Un hito En la historia Del cine De terror Así que sí Quizás por alguna O Alguna Como por ejemplo El resplandor Ah sí Peliculón Peliculón El resplandor Sí, sí, sí Ani Sí Hola Ani Te saludo ahora Formalmente Porque yo me meto Viste No podía evitar Te quería preguntar ¿Vos te acordás Cuál fue tu primera Tu primera peli De terror La primer peli Que viste No sé si fue La primera Pero tengo El recuerdo Porque cuando Yo era chiquita Mis hermanas Que eran adolescentes Se juntaban Con sus amigues A mirar Películas de terror Y obviamente A mí no me dejaban Quedarme Con ella Ahí se juntaban En el comedor A mí me mandaban A la pieza Pero yo Me escapaba igual Y espiaba La típica Claro Había una cuestión En lo prohibido Que es lo que están viendo Que yo no lo puedo ver Claro Disimulen un poco más ¿No? Disimulen un poco más Claro No sé Mándenme de vacaciones A algún lugar Claro O algo Bueno Y la primer película Que así como que Entreví Fue It Pero O sea It la versión De los 80 Que después La volví a ver De grande Y la verdad Que no era para tanto Pero En ese momento Fue como Me daba miedo Era Me acuerdo Patente Aparte de la escena Que fue creo Que la escena Que me impresionó A mí De Que está ahí Salir Que sale Que está el nene En la ducha De las cañerías Bueno Esa escena Me la acuerdo Patente Como una de las primeras Cosas de terror Que vi en mi vida Y después Bueno Freddy Obviamente Esa me marcó A mí Para toda la vida Yo sabés que Saben que No vi Ninguna De Freddy Yo Ninguna O sea Ninguna completa Porque Cuando más o menos Pispié Viste haciendo Zapping También a la noche Ves Alguna Y decís Ay la podría ver Y después No No la voy a ver Porque es de noche Y porque Está bien que sea grande Pero digo No Después No voy a poder dormir Y todas esas cosas Y nunca terminé De ver nada Así que Tengo que esperar Un día De sol A las 3 de la tarde Con las ventanas abiertas Para Y estar con alguien Obviamente Para poder ver Por lo menos Las primeras Porque se me hacen Que las primeras Deben ser más Siempre las viste Las que son Fines de los 70 Y 80 80 80 Sí Pleno 80 Es como que Esas películas Me dan miedito Por más que sean Por más que estén Horriblemente hechas Muchas veces ¿No? Porque los efectos Son un Son un Porque te das cuenta De los efectos especiales Son malísimos Los actores también Los actores y las actrices También No los conoce nadie Entonces todos Viven gritando O O haciendo Interpretaciones Exageradas De distintas situaciones De peligro Y entonces Es como que Es todo muy bizarro Pero al mismo tiempo No sé A mí Son las que más miedo Me dan No sé Qué manejan mejor O los directores O Cómo las historias Están bien planteadas Que me termina A mí Generando O yo quizás Me traslado A que tengo 6 años ¿No? Y digo La nena de 6 años No se aguanta esto Y capaz que Es una cuestión Así también Sí, bueno Vos sabés Que a mí con Freddy Me pasaba Que yo obviamente Vi algún pedacito Porque no me senté A mirarla Cuando era chiquita Y no la volví a ver Hasta más grande Ah, mirá Porque me daban Porque me daban miedo Incluso De tipo adolescente No me animaba Pero porque tenía Ese recuerdo De cuando era chica ¿No? De como una cosa Terrible Que igualmente Freddy Es una película Terror que envejeció Muy bien Porque vos la ves ahora Y está muy bien hecha Los efectos No son No son Como muy malos Como cuando ves Poltergeist La primera Porque después Bueno, está La 2 y la 3 Que es como Son los efectos Y ahí se nota Que son como muy chotos Y hay como una Es todo tan siniestro Es tan siniestra La historia de Freddy ¿No? Toda la cosa oculta Detrás de lo que le pasó A Freddy La conexión que tiene Con los nenes Hay una cosa ahí Medio de pedofilia Tal cual Que hace que todo sea Como muy 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 siniestro Entonces Hay como Ahí toda una Que ahí se mezcla Viste Por lo general Las películas de terror Lo que menos importa Es el guión Como que lo que genera La tensión Por lo general Es el clima Que se construye La música La fotografía La sensación De ¿No? De este ente extraño De la De algo que te viene A atacar Algo que viene Pero con Freddy La historia En sí misma Ya de por sí Es súper siniestra Como que te genera Ya ese rechazo Sí Y después bueno Freddy es Es una cosa horrenda Sí Sí Freddy es una De estas películas Sí Por así decirlo De De psicópatas Asesinos ¿No? Tanto Freddy Lo que es Freddy Jason De Martes 13 Y Michael Mayer De Halloween Bueno Está dentro De esos tres Que son Como por así decirlo Las grandes estrellas De esas películas Sí De todos esos Igual Yo me quedo con Michael Mayer De Halloween Que es mi debilidad Es mi debilidad Y Y me encanta Ay qué miedo Que digas Que es tu debilidad No Y me encantan Las películas de él Me encanta Me tenía que ir Viste Me encantan Las películas de él Mirá que me gustan Las de Jason también Pero las de Michael Mayer Me encantan Porque suceden cosas Aparte Me gusta lo que es El cine Bizarro ¿No? Clase B Por así decirlo Me encanta Entonces Y hay cosas De Michael Mayer Que rescato Como de Jason Y de Freddy también Pero de Michael Mayer ¿Cuándo aprendió a manejar? Es una realidad ¿No? Maneja un auto ¿Y cuándo aprendió a manejar? Por ejemplo Esas son esas cosas Que decís ¿Cuándo aprendió a manejar? Si estuvo siempre A los 8 años Lo metieron en un neuropsiquiátrico Y se escapa a los 20 y pico Y ya sabía manejar Y agarra una camioneta Y mete los cambios Y todo con palanca al volante Claro Y bueno Tienen esas cosas Ves que por ahí Cuando las ves por primera vez No te fijás en eso Porque quizás no es lo importante Pero es como un reerror En el guión De la película Claro, claro Nadie lo pensó Cuando la hicieron Tal cual Pero bueno Quería tirar eso Para meternos un poco En la cuestión esta De las películas De asesinos Psicópatas Y demás Que también En esa cuestión Un poco creo Que lo decías vos Ana recién Juega mucho Por ahí el no mostrar tanto Bueno en esta sí Pero en la más En otro tipo de películas Por ahí más de este tiempo O las más viejas Al estilo Hitchcock Que juegan con eso El de no mostrar El terror con la música Y la cámara Pero no mostrar ¿Qué pasa? Y con eso El terror psicológico Por así decirlo Que son unas películas Que están buenas Y atrapan mucho también Sí Lo que tiene Halloween Que por ser también Una película Que creo que se hizo Con Dos mangos Quizás no teniendo Tanto presupuesto Para hacer Como un montón De efectos especiales No se ve tanto Cuando él mata No se muestra mucho La sangre Las heridas Como que se sugieren Las muertes Pero no se ve tanto Y tiene Como esto De Como que Como vos decís La tensión Quizás se genera Desde También desde Saber Desde el principio De la película Vos ya sabés Que hay alguien Acechando Tal cual Y es muy Como que Está la amenaza Ellos usan Al principio Al principio De la película La primera escena Es como La cámara subjetiva Que vos ves Desde Desde el punto De vista De Michael Y lo ves a él Yendo Como caminando Por la casa Matando A sus padres Matando Y después Cuando Después te das cuenta De que es un nene Un nene chiquito Y es como Eso ya Ya per se Es como súper revolucionario Porque es un recurso Que después Utilizan A lo largo De toda la película Cuando Michael Ya crece Y se escapa Y está acechando A la que Después nos terminamos Enterando Que era Una hermana Que había quedado viva Que había sobrevivido También se muestra Desde el punto de vista De él ¿No? Como la acecha Como la mira Como la espía Entonces estás A lo largo De la película Sintiendo Constantemente Esa amenaza Con una cosa Tan simple Como Como Digamos Como está filmado Con un recurso Recontra simple Sí Y el que El rey De esos recursos Es Alfred Hitchcock ¿No? Es el rey De esa cuestión De recursos De planos Y demás cuestiones Y música Y banda sonora Por así decirlo Que es el rey De todo eso ¿No? Bueno Primero con psicosis Y después Tantas otras películas Que pudo desarrollar ¿No? Es el rey De esos recursos Sí 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 Totalmente Bueno Hitchcock Fue Porque aparte Te crea Como Un mundo De De situaciones Ínfimas Como hacen No sé En la soga Por ejemplo ¿No? Que vos tenés Dos amigos Que cometen Un asesinato Y arman Una fiesta Con el cuerpo De la persona Que acaban De asesinar En un baúl Ahí en el medio Del living Donde están Todos sus invitades Y es una película Que transcurre En un departamento Con unos Pocos Personajes Y con una situación Con una sola situación No hay Tenés como Mil intrigas Como un guión Súper complicado Son Estos dos tipos Que están Durante la tensión Es Que nadie se dé cuenta A lo largo De toda la fiesta Que ellos Paten en la casa Claro Y obvio Para eso Utilizan recursos Digamos Esto Planos Este De hecho Está todo firmado En planos secuencia Sí Falso Porque hay cortes Pero están como Disimilados Que eso genera También Como Como más tensión Porque es constante Vos ves como que No termina nunca Es como bueno Dale Que se vayan Porque Para que nadie Se dé cuenta Del asesinato Es como Y sí Hay mucho Hay mucho De esto En En las películas De terror Que ya te digo Muchas Dependen mucho De De recursos Estilísticos Y no tanto De la historia Y del guión Por eso Por lo general Son todas iguales Son muy parecidas Claro Las películas De casas embrujadas Ya sabemos Más o menos Con una familia Que es una casa nueva Y empiezan a pasar Cosas raras Y lo mismo Con los slasher Son un grupo De jóvenes Que no sé O van a una fiesta O van a una casa En el medio del bosque O lo que sea Un campamento Y así Por lo general Son todas muy parecidas Lo que iba A decir Un poco Que me recordó Ahí Escuchando De esto De los recursos De las escenas Que se crean Bueno En Halloween La de la ventana La de que cada vez Que miran A la ventana Está Michael abajo O como Como espiando ¿No? Como te estoy acá abajo Esperando Y de pronto Volvés a mirar Y no está más Y decís ¿Dónde carajo Te fuiste? Esa es mortal ¿No? Y esa creo que La vi No sé en cuántas Pero siempre Se repite Creo que esta última También La última La última De Halloween Es buenísima También pasa Hay una escena Parecida Y Y nada Nada Me encanta Me encanta Y me da miedo Porque Es una situación Muy rara Lo felicito Por el recurso Porque la verdad Que logran El cometido De que bueno De que tenga miedo Si Si tal cual Es así Está muy bueno Es el recurso Utilizado Películas De zombies ¿Te gustan Ana? Estamos hablando Con Ana Penaca En realidad Estamos charlando Es charla de café Esto Un cafecito O una cervecita Como quieran más Hasta ahora más de cerveza Y picada Si Que rico Películas de zombies Sí No es No son quizás Mis favoritas Pero Pero sí Las Digamos De zombies Yo soy más De ver Series Zombies Hay algunas Que son muy buenas Y hay películas De zombies Pero Pero como De terror Cómico De comedia De terror Que también Son muy buenas Que por lo general Son las mejores Películas De terror Cómico Las mejores Son De zombies ¿Como cuál? Por ejemplo ¿Cuál tendrías Vos ahí? Si tenés que poner Un podio De películas De zombies Y una de las más Conocidas Es Dawn of the Dead Sí, sí Muy buena película Me encanta Me encanta Con Simon Pegg Me encanta Mi ídolo Que es como Bueno, nada Es como Night of the Dead La de los 60 No, pero Este Pero En otra En una versión Como un poco Menos ¿Cómo decirlo? Menos lúgubre Este Y después Una película De zombies Moderna Que está muy buena Es Tren a Bután Que quizás Vale la vio Ah, sí Sí, la vi Yo la vi Sí, yo la vi también Pero esa no es comedia Es el drama No, no es comedia Pero es Es una película De zombies Muy buena Que es bastante Bastante nueva Aparte Lo que Lo que me llama Mucho la atención Siempre de los zombies Es que los zombies Orientales Si vos ves en Por ejemplo Esa película O hay una serie De zombies Coreano Que se llama Kingdom Que también es buena Espectacular Los zombies orientales Corren Sí Corren una barbaridad No te dan respiro No, te dan terrible En cambio Los zombies Nuestros Los zombies occidentales Son como Re boludos Como que van ¿No? Tipo así Caminan Se arrastran los pies Son lentos Pero así boludos Y todos te agarran igual O sea No zafás Sí Pero Pero digo Me llama la atención Esa No sé por qué Esa diferencia Porque es una cosa Este En la única Que corren De occidente Es en Guerra Mundial Z Creo que ahí corren También En Guerra Mundial Z Corren La única La única La única Bueno, igual ahí está todo mezclado Porque como es algo mundial Es como que son zombies De todos lados ya Viste que ellos están en Israel No sé En una escena No sé si es Israel Pero como En un país así De oriente O de medio oriente Y de pronto Tienen muros Y los zombies Es Es lo que Lo primero que pensé Es la primera vez Que veo Zombies organizados Colectivamente Para Aplastarse uno Viste Uno arriba de otro Se sube Subirse uno arriba de otro Y llegar a No sé A traspasar un muro Y comerse a toda la gente Pero es impresionante Como Los zombies Ya han llegado Organizados Y sí Ana, entonces me decías Esta película Trena Busan Y alguna más Que tengas de zombies A ver si te acordás Tampoco te Zombies A ver, hay una bastante nueva Que se llama Little Monsters Que es también Una película de Terror cómico Que Trata de una Una maestra Cardinera Que va Con un grupo De niñes A una excursión Y se desata Un apocalipsis zombie En el medio Y ella va Acompañada Por un Por un chabón El tío De uno de los nenes Que se enamora De ella Y en el medio Bueno Nada Hay como toda una Situación romántica Entre ellas Pero es Es muy Es muy gracioso Como ella intenta Hacerles creer A los A las niñes Que es Todo parte De un juego ¿No? Y como van Como sorteando Diferentes situaciones Pero siempre Haciendo de cuenta Que es un juego Mirá Esa está Está muy buena La idea Está buena Y Y además Es muy entretenida Ah Importante La voy a anotar Esa ¿Cómo se llama? Se llama Little Monsters Ahí está O Pequeños monstruos Digamos Sería En castellano Ya la estoy anotando Quizás para ver Hoy a la noche Puede ser Un dato Que quería dejar Hablando de Trenabuzam Que es Que es Surcoreana Bueno se estrenó El año pasado La 2 Que la vimos El otro día Y es muy mala ¿No? Si no es buena La 2 Península Península Se llama Trenabuzam Península Si si no es buena Igual es como Que no tiene nada Que ver Porque La verdad Que le podrían Haber puesto Otro título Porque Ya empieza En una En otra realidad Así que Nada Me quemaron Pobrecitos A Trenabuzam La arruinaron La arruinaron Después Te iba A preguntar Vamos pasando Un popurrí De terror Porque si tenemos Que ponernos a hablar Es para Dos o tres horas De programa Claro Pero vamos haciendo Un popurrí Aprovechando Que aceptó La invitación Y está presente Acá Ana Penaca Especialista En cine de terror Especialista Ya sabe Sabe un montón Sabe un montón Sabe un montón Y antes de que se vaya Ya va a tirar Acá lo concreto Que va a ser Ese problema Claro No digas nada Uy casi me hace Me escapa Vos con el spoiler Estás spoileando Bueno igual A mí no me importa Spoilear Porque la verdad Que también me pueden Spoilear a mí Y no tengo ningún drama Pero bueno Te respeto Acá A los compañeros Que son anti spoiler Sí exactamente 100% Te iba a preguntar Ana también Por Las películas estas De cuestiones Paranormales Con Seres del más allá Y de estas cuestiones A mí la que me parece De los últimos tiempos Y Tiempos Y de las mejores películas De terror Que he visto Sin contar los clásicos Que los tengo ahí Siempre Bien catalogados Pero Lo que es La noche del demonio Toda la saga De la noche del demonio Para mí Es magistral Toda esa vuelta De tuerca Es magistral No sé como ¿Qué te parece a vos? A mí No me convence tanto ¿No te gusta? Ah mira Mira Está bien Obvio Obvio Las vi Las vi Son como Es como una especie De De Annabelle Pero Están mejor hechas A ver No es que no es que me parezcan Malas Para nada Pero A veces Tienen como una cosa Como Más dramática En algunas películas Como Como que Me parece que se Se aleja un poco De Del terror Y se vuelve ¿No? Como hay todo un drama Con la familia Y la relación De él Con su madre Como cosas que le agregan Como una carga emocional Que a mí particularmente No te interesa No me gusta tanto No me interesa Dale Mostrame Los espíritus Loco Mostrame La posesión satánica Claro Claro Sí Sí Y una de las cosas De Claro Que termina apareciendo Una novela De ciencia ficción Porque ya ni es de terror Porque le agregan Al dramatismo Le agregan esto Que Que ya no sería terror Si no ya sería algo como Algo ciencia ficción No sé No sé Sobre todo Cuando es la parte Cuando él se va ¿No? A ese mundo paralelo Espiritual A buscar a su niñe ¿No? Y bueno Y ahí suceden Un par de cosas A mí igual Sí hay dos cosas El sacrificio de ella En algún momento Como que se queda En el mundo espiritual Claro Ay No sé Creo que también Para mí Las películas de terror Además Como que tienen que ser Cortito y al pie Yo No soy tan amiga De las De las secuelas Eternas Como de la historia Enorme Que crea Como un universo Por ejemplo Bueno Como el universo Del conjuro Que vos tenés Yo creo que De todas las del universo Del conjuro A mí Buenas me parecen Dos Las primeras Annabelle 2 Me gusta Me parece Que es la del La que están En el En el Va no es un convento La que están En el En el orfanato En el orfanato Ahí está No me sabía Esa la fuimos A ver ¿No? Juntas Me parece O no O la primera Que me pareció Malísima Que fue una De las últimas De Annabelle Que ahora No me acuerdo Esa en la que están En la casa Que se queda La niñera Cuidando A la hija De ellos dos Y después Viene la amiga Ah sí Sí Me acuerdo Esa Que nada Que a mí me pareció Muy mala Y la La primera De conjuro También me gustó Ah sí Esa muy buena Esa típica peli De casa embrujada Bueno claro Y encima Es una historia real Y que existe O sea Toda esta cuestión Claro De los Warren ¿No? La familia Warren Existe Hay un Creo que hay un museo Con todos Existe el dormitorio ese O el cuarto Donde El cuarto más que nada Donde guardaban Todas las Todos los objetos Poseídos ¿No? Y al día de hoy Creo que todavía existe Y Y hace unos meses No sé si al final Finalmente La pudieron encontrar Annabelle La muñeca verdadera Se había escapado O no estaba En la En las vitrinas Donde tenía que estar Mientras no llegue Para Argentina Está todo bien Claro Mientras no se tome Un avión Cierren las fronteras Cierren las fronteras Sí, sí, sí Otra Otra Cosa para cerrar Las fronteras Y reforzar ahí Una peli De terror Sobrenatural Que es Más onda Terror cósmico Porque tiene como un aire A Lovecraft Que es muy muy buena Y que es Argentina Y que es reconocida Así que seguro la conocen O la vieron Se llama Aterrados Ah, no la vi No la vi Está en Netflix Ah, lo voy a ver Lo voy a ver Lo voy a ver Aterrados Y es Argentina Esa es Argentina Sí Bueno, está bueno A tener en cuenta Bueno, Ana Vamos ya Llegando al final Agradeciéndote tu tiempo Pero antes de despedirte Ahí ya nos tiraste Está Aterrados Y qué otras más Me recomendás Dos o tres más Para ver el fin de semana Dos o tres más A ver Hay una Bueno, una de mis preferidas Que creo que ya hablé de ella En el especial de Navidad Es Black Christmas Que es Uno de los primeros Slashers De hecho es anterior A Halloween Me parece que Está Está muy buena Muy bien hecha Muy buenas muertes También Otra De mis preferidas Que esta creo que la encuentran En Netflix Así que fácil De encontrar Se llama A Crip Que es una Clásica película ¿Cómo se llama? De found footage Vieron como Project O'Lare Un glitch Estas que son como Filmadas así Con una cámara de mano Es excelente Es una de mis películas Preferidas Siempre, siempre Le digo a todo el mundo Que la tienen que ver Y una de las últimas Que vi Que me gustó muchísimo Pero que no es Para todo el mundo Porque es muy psicodélica Es rara Así que si no les gusta El cine raro No la miren Es Mandy Que también está en Netflix Así que la La encuentran fácil Y en esa está Nicolas Cage Que es Es maravilloso Porque Tiene un personaje Muy sacado Muy sacado Este Y es todo muy psicodélico Es muy buena Espectacular Y ya Anoten Quienes están del otro lado Ya están las recomendaciones De Ana Penaca Y bueno Ahora sí Contanos Esa Lo que se viene Lo que se viene Lo que se viene El jueves 27 De mayo Vamos a estar haciendo Otro especial random Con Male Y con Agus Y este va a ser justamente De terror Pero de terror en general No solo de películas Vamos a estar hablando Bueno De películas obviamente Que vamos a ver algunas Especialmente Para ese día Pero además vamos a estar hablando De libros De no sé De nuestra relación Con el terror De lo que nos da miedo De chiquitas De leyendas Eh Nacionales Y extranjeras Como no sé La Luz Mala La Dijunta Correa Y ese tipo de cosas Vamos a estar hablando De todo De sobre terror Bueno Ani Qué bueno Y bueno Para el que no sepa En realidad Aprovecho para contar Que Casi todos los Jueves De cada mes ¿No? Los últimos jueves De cada mes Se podría decir así Vamos a Ofrecer ¿No? Hacer Estos especiales Con distintas temáticas Así medio random Les contamos A los oyentes Que En abril Hicimos El especial De Luis Miguel O sea Nada que ver De Luis Miguel Pasamos ahora A terror Y seguramente El próximo Será de No sé De No sé ¿De qué podría ser? ¿De qué podría ser? Claro No sé Muñecos De peluche Lo que sea Así que Porque la onda Es hablar Compartir Y bueno Y nada Es un poco También compartir El terror ¿No? Y estas cosas Que a veces No vemos De las películas De terror ¿No? Muchas veces Hay distintos Mensajes En la película De terror Que tienen que ver Mucho con la cultura ¿No? Con la Con cuestiones También Incluso Hasta de género ¿No? Sí Totalmente Hay Siempre Bueno Lo más Lo más clásico Es que ¿No? Hay una cuestión De las películas De terror De Castigar el deseo Que siempre Los slashers Quienes mueren primero Son los que Tienen Relaciones sexuales Hay una cuestión También con Con la virginidad Con el deseo Bueno Hay 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 muchas cuestiones Para analizar Y con la religión ¿No? También También Como esta lucha Espiritual No sé ¿No? Como que Como decías Recién Con respecto A la virginidad Como tiene Tiene un simbolismo Sobre todo En la mujer ¿No? Sí Sí Totalmente Lo Digamos La La lucha Entre el bien Y el mal Por lo general Está Nada entre La pureza Y Y digamos Si el mal Es todo Lo que se considera Impuro Que siempre Siempre Está relacionado Sí Básicamente Con el deseo Ya sea El deseo Sexual Que es lo más Lo más lógico Y lo que más Digamos Lo que más se repite Pero también El deseo De hacer lo que vos quieras Digo ¿No? De correrte De la norma Todo eso También está Está como Como asociado Con el mal En las películas De terror Y cuántos actores Y actrices Debutaron Profesionalmente En las películas De terror Ni hablar No sé si ese tema Más o menos Vos lo Lo tenés A la mano No La verdad Que yo Con nombres De actores Y actrices Soy De terror Justamente Soy de terror Nunca me acuerdo De los nombres Por ahí Me suena la cara Digo Así es reconocido Pero después No me acuerdo El nombre Pero sí Bueno La actriz De Halloween Por ejemplo Que obviamente No me voy a acordar Del nombre Gemily Curtis Sí Hiper mega conocida Sí Tenía ¿Qué? 20 años Y sí Cuando Cuando filmó la película Y fue como La película Que la hizo Famosa Incluso El dato De Bueno De que Comenté recién Que vi La última Versión De Halloween Está ella Y ella es la productora Ejecutiva De la película O sea Que puso guita Para hacer La película Y la verdad Que está muy bien Muy bien Ella Y Prácticamente Bueno Después Mirala No sé si la La viste Pero Bueno Pero Yo he visto Esa la de Halloween Cuando ella era joven O sea Hace mucho Que la había visto Pero te Te digo Que me impactó Casi como Me había impactado La de ese tiempo También La de hace Uno ya Casi No sé 30 años Que me habría impactado Pero Pero digo Era muy chica Obviamente Pero La verdad Que Que me causó Sorpresa Para bien De que ella Sea la que La que Ahí haya puesto Plata Y seguramente Fue parte De las decisiones ¿No? De la película Porque Estoy segura Que quiso darle También Una impronta Más propia ¿No? Cuidando un clásico Pero Pero también Con una mirada Desde otro lado Protagonistas Femeninas Ella Su hija Su nieta Y ahí Deja la puerta Abierta Para algo Sí Escuché Escuché Que era Que estaba Bastante Bastante Bien Digamos Así que Bueno Escuchaba buenos Comentarios Así que Bueno Yo también Me voy Con una Recomendación Claro No No Esa está En Netflix Justamente Así que La podés ver Así que Bueno Ani Nos vemos Entonces El jueves El jueves 17 A las 20 horas Exactamente Ahí en el especial Que yo también Me estaré sumando De una Cuenten conmigo Ahí estaré también presente Ah bueno Buenísimo Ahí A full A full Con el terror A full A full A full Gracias.